Señores gobernantes, señores empresarios, señoras y señores Parece más que urgente tomar conciencia Que mi Santiago llore a su ambiente enferma Poco a poco se calla la voz del aire Lentamente se muere lo indispensable La vida, la vida, la vida Lloran todo el paisaje, gritan las alamenas Por esa nube gris que amenaza a Dios Todo lo vivo tiembla por esa sombra negra Que deja el respirar como un vivo fin La muerte, la muerte, la muerte Señores gobernantes, señores empresarios, señoras y señores Nuestros hijos lloran El paisaje grita La maternidad está en peligro Nuestros bosques mueren El duemul no puede No es bastante ya contra la vida Parece más que urgente tomar conciencia Se nos va la vida Que mi Santiago llora a su ambiente enferma Se acerca la muerte Poco a poco se calla la voz del aire Somos inconsciente Somos inconscientes Lentamente se muere lo indispensable Santiago, tu ambiente, se enferma Lloran todo el paisaje Que gritan las alamenas Por esa nube gris que amenaza a Dios Todo lo vivo tiembla Por esa sombra negra Que deja el respirar como un último fin Conciencia, conciencia, conciencia Señores gobernantes Señores empresarios Señoras y señores La vida, la vida, la vida Señoras y señores Quiero aire, vida, respirar Muy buenas noches Un fragmento de Carta Mi País Creada por Humberto Neto Con el ballet Sonata Música Y la voz de Jimena Rodríguez Han servido de marco para la primera página musical De nuestro martes 13 Un aplauso fuerte para todos ellos Y muchas gracias